¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto lo puede hacer? 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 Muy natural. ¿Cuánto lo puede hacer? 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 Ella no fue capaz de... Ella deja que esto me dio. ¡Ay! ¡Ay! Yo no sabía que ella venía. ¡Ay! ¡Qué sorpresa! Yo no sabía que ella venía. No one knows. Y no me dijeron nada. Y tú no fuiste capaz de pararnos ahí con flores ni nada ahí en la... ¿Qué sucede? ¡Qué sucede! Tenemos una turística, una turística. No es así que tengo una turística que se puede aportar. No las he visto. ¡No es así que el estilo de la turística te va a variar! ¡Aquí va a variar! ¡Suscríbete a nuestros próximos videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El brodel, el brodel ¿Me vas a grabar todas estas pintas? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo estás esperando el pelo? Hola Hola Sueguro Earth ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué falabla? ¿Qué? ¿Qué tal? Hola. Bien. Bien, gracias. Así de ocho días, cada una. ¿Quieres? 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 Eh, a ver, ¿dónde? ¿Dónde tú me vas a ver? A ver, para que vayas por una casa. No. No, 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 no. No sé si hemos tirado el... Para que no, para conseguir un poco más p narcotrillo, no, 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 no. Pero cuando requiere la ocasión. ¿Qué estás haciendo? Ismael? ¿Ismael no está? Mi padre ahora Espérate que estoy filmando Esto queda para la posteridad Igual, mi padre Voy al baño Me voy del baño Viene mi padre Digo, porque es que va así Digo, porque no anda recto Como potipotiva Bueno, dice ¿Has tirado un papel al baño? ¿O es que no salí de lo de la cadena? Del bateo Digo, con él Digo, joder, no me acuerdo Digo, ahora yo he tirado Dice, es que hay un papel ahí Eso es porque no tiráis bien Entonces, digo Eso no es un moco papá y el de Turiano Está tirando cada vez que son unos mocos Un cubo de agua No, 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 pues tira siempre Tira siempre de la cadena Porque tú sabes que son mocos Pero yo no ¿Y el café? ¿Y el café? Buenos días ¿Me cienes a mí? ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres tomar algo? No Luego dicen que yo acabo de despedirme de mi madre Media hora Pero yo aquí estoy viendo Que llevamos unos 45 minutos De despedida, Olga ¡Alga! ¡Venga, a la excursión! ¡A la excursión! ¡Vámonos a la excursión! ¡Ok! ¡Bien! No los reconges, vamos Alana, espera Este que es un selfie camarero ¡Guau! Dije natural ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No te levantes tan pronto Que el autobús no era para ti ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos! ¡Mira, Rosa! ¡Mira, Rosa! ¡Que me se cae el agua! ¡No te vas conmigo! ¡Me se cae el agua! ¿Dios? ¿A qué usas esto? También ¡No, no, no, no! ¡No te vas conmigo! Sí, sí ¿A qué te gustan los más? El me ignora No, porque soy legal, porque soy legal. Estoy haciendo que sumar las dos, ¿no? No, yo quiero descargar. Hacer mis cosas desde por aquí y ya voy ya. Se planifique. No, pero él tampoco... ¿Vamos a comer por ahí? ¿Este tren acaba, pero? No, este tren empieza hasta la plaza eléctrica. Luego vamos a hacer dos transportes hasta Oporto. Y en Oporto ya llegamos a... ¡Qué padre! Como una huérfana. Como una huérfana. Tú te vas a quedar ahí sola. Mami, mira la otra. Mira. Y... Ay, la pobre. Me duele a tercer tren. ¿Qué tal, mi amor? ¿Se a pasaron bien? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Hola. 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 Mi hijo. No soy mi hijo. Ah, yo tengo uno aquí, Nuria. La hora de caminar. La hora aún no huele tan mal. ¿Cómo se ve? No he visto esa peli. Qué gracia. Estabas a dar una francesa en malete. La hora de caminar. Mira. ¿Estás dormido con mis dedos? ¿Tú eres el trapicanal de YouTube? Sí. Sí, sí. Vi el video de... El otro día me puso otra vez sopa y yo que no quiero sopa. Madre mía. Me viste bailando Waterloo. ¡Mándame las fotos! Pues, ¿qué pedimos, Eva? Cañículo de... Comida. Arroz tres delicias. Sí, es eso. Y José, ¿qué va a pedir? Estos son los solos setas y bombón. Berenjena frita. Verduras fritas. Bolitas de verduras fritas. ¡Evi! ¡Qué guapo! ¿Voy a pedir si quieres? ¿Sí? Vale. Yo soy del Barça. Anda, vete por ahí. Cari, ¿qué quieres? ¿Qué te apetece? Sí. Uruguay. Ya se han masificado. ¿Le te va a dar tiempo? No. Gracias. Mira que te lleva. La bolsa. Muy bueno. Las dos. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. ¿Qué te haces? ¿Vale? Mi amor. Buenos días. Gracias, es que venís bajando. Ay, grabé. ¿Grabando? Muy bien. Hola. Encantada. Mucho gusto. Hola. Hola. No, no, no. Tu ciudad. Natal. Sé Treasure. Yo creo que noiatra que has entrado por aquí y no por allí. Yo creo que por ahí no hay sonra, y por ahí no eh. Vamos por allí entonces. Este es, este es El de Miguel, no es el tuyo. Porque el tuyo está roto. Es tu marca de identidad. ¡No! ¡No es mentira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué pose? ¿Tú posas? ¿Para la cámara? ¡Mira! Bueno, me voy, me despido. Adiós. Os espero aquí, que yo no puedo ir con el perrete. Así que la próxima vez venir en invierno, que no va tanto calor. Adiós, coña. Por supuesto. De unas palabras a la prensa. ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Oh, sigo grabando! ¡Ay, qué imagen! ¡Ay, qué exponentially! Gracias por ver el video.